Bienvenidos a la comunidad de Transemory, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, Ethereum, Polygon y Matic. Además hoy estoy súper contento porque he estado hablando un montón de Bitcoin, cómo funciona. Dejadme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo explicando lo que yo sé sobre Bitcoin, cómo funciona la blockchain, los nodos, los mineros, etc. Y por qué Bitcoin es una obra de arte. Total, que me he enrollado. Muchísimas gracias a todos los me gustas, a los nuevos suscriptores y vamos a ver cómo está el precio de Bitcoin. También que llevamos una batalla impresionante y ya sabéis que vienen unos días de alta volatilidad porque vienen muchos datos de Estados Unidos, como los de inflación y de la Reserva Federal. Muy bien. Vamos a ver, y lo estuvimos hablando ayer por cierto, vamos a ver cómo está la situación y qué es lo que opino yo que puede pasar, porque es mi opinión. Claro, nadie sabe qué va a pasar exactamente con los mercados, también comparto mis posiciones. Entonces, en general, ya sabéis que estoy alcista en Bitcoin, ¿vale? Tenemos aquí este canal alcista y ahora estamos corrigiendo y yendo para el soporte. Vale, entonces, dicho eso, ¿cómo veo yo ahora mismo la situación? Porque aquí tenemos las líneas de las noticias que vienen. Bien, mañana día 13, inflación 14, Reserva Federal, que ya sabemos las consecuencias. Por lo tanto, eso es mañana y pasado mañana. Además, tenemos retail sales y el otro que era más o menos un sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Alta volatilidad. Para mí las opciones que son que siga el precio neutro o bien que rompamos a la baja o al alza, ¿verdad? Entonces, ¿qué posiciones yo voy a tomar? Para mí, yo creo que hay probabilidades de que el precio de Bitcoin vaya a subir y vaya a retestear este nivel de aquí a los 27,442, ¿vale? Para después, o bien ir a recoger liquidez y romper o eso, eso es lo que creo que va a pasar en ese escenario. El otro hemos dicho neutro y en caso de que rompa, yo creo que un primer rebote tendríamos que tener a 25.000. Entonces, esas son ahora mismo mis posiciones. Realmente, que os las voy a enseñar ahora en Bybit y Kucoin. Por una parte, si el precio de Bitcoin toca aquí o como sea y rebota y nos vamos a los 27,400 y pico, venderé una parte de mis Bitcoins para coger liquidez en caso de que tengamos una bajada para recomprar más abajo, ¿vale? En caso de que el precio de Bitcoin tenga caída, lo que voy a hacer es recomprar Bitcoins baratos y eso lo tengo que mirar si a los 25.000 o a los 25.000... Claro, aquí vamos a ver los soportes que tenemos porque ahí está un poco más intríngulis la cosa. Porque podría ser o bien a los 24.700, yo creo que sería un buen punto. 24.700... Pero es que yo creo que en los 25 va a haber un rebote. Sí que puede haber un picotazo, pero habría un rebote. Por lo tanto, los dejo a los 25. Entonces, esas son mis posiciones ahora mismo. Si me voy a Kucoin, tengo comprar a 25.000 y esto ya es Matic, ¿vale? Eso sería Bitcoin. Y para BitGet tengo comprar a 25.000, también 375 dólares. No es que tenga mucha fiat, pero bueno, es lo que hay. A 25. Y después estas son las horas que tengo de compra. Tengo de compra a 27.424 y a 28.515. Tengo esas dos órdenes de compra. Y después vamos a mirar lo de Matic y Ethereum, que también tengo Ethereum Bitcoin. Vale. Entonces, yo creo que el escenario más probable es que tengamos un rebote. Más o menos yo creo que las noticias lo más probable es que no tenga mucho cambio. Y tengamos un pequeño rebote porque realmente los mercados tradicionales han subido mucho. Desde los últimos días. Y Bitcoin no ha subido tanto como en los mercados tradicionales. Este es el Standard & Poor's. Entonces, yo creo que debería volver Bitcoin a recoger esa fuerza sin considerar todas las noticias que tenemos de la SEC, claro. Y el DXY, el índice del dólar, no pudo romper esta resistencia. Hice un bajo más bajo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer en los próximos días con los anuncios de la Reserva Federal? ¿Va a intentar otra vez la resistencia y caer o la va a conseguir romper? Porque eso es lo que daría al precio de Bitcoin direccionalidad. Lo que vemos aquí que hay una línea de tendencia también. Entonces, yo creo que hay probabilidades que tenga una pequeña subida el precio de Bitcoin como mínimo. Voy a mirar también el mapa de liquidaciones. Ya sabéis que podéis ir. Tenéis en la descripción del vídeo todos los links a todas las herramientas que yo utilizo. Y lo que podemos ver es que, bueno, están empezando a ponerse longs. Que ayer vimos que no había longs y ahora ya hay. Entonces, si van a liquidar toda esta parte de aquí, podría llegar el precio a los 26.700. Que es más o menos lo que decíamos, 400 y pico. Y si primero deciden bajada, pues podría llegar hasta los 25. Es lo que decíamos. Vamos a decir 24.900. Esas son las dos opciones que yo veo. Y si hace una cosa o la otra, yo creo que si no cambia mucho el mapa de liquidaciones, hará las dos. Es decir, o bien primero va a buscar liquidez al soporte. O sea, perdón. Primero va a buscar liquidez a esta zona de aquí y después sube. Para ir a la zona que hemos dicho de los 27.400 aproximadamente. O bien lo hace al revés. Porque también puede darse ese escenario. Yo creo que esos son los dos escenarios más probables. O que rompamos soporte. Es decir, vamos a hacer un dibujo. O que hagamos así. O bien que hagamos así. Y después volver a subir. Yo creo que es lo que puede pasar. Esa es mi opinión. Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión. Después. Entonces con eso ya tengo las dos posiciones. Si sube, vendo. Si baja, compro. Proporción. ¿Vale? Y si de aquí compro y vuelvo a bajar, vuelvo a recomprar aquí. Y si de aquí compro y sube a esta zona de aquí, vuelvo a revender. Esa es mi estrategia. Para ir promediando. Para Ethereum. Ethereum está en una zona parecida a la de Bitcoin. Pero tiene más recorrido para ir al soporte. Porque en mi opinión, podemos ir a este soporte de aquí. Que viene desde el 2018. ¿Vale? Y sí que es cierto que tuvimos aquí dos veces que rompimos el soporte. De hecho, de manera bastante importante con un 50%. Y, pero aparte de eso, ha aguantado bien el soporte. Por eso fue una zona especial. Ya lo sabéis por qué. Y entonces yo creo que aquí tendría que rebotar. Si se va muy bajo Ethereum a los 16.25. Este sería, de hecho, esta zona de aquí yo creo que sería más importante. Los 16.90.17. Y de ahí tendría que rebotar. Esa es mi opinión. Entonces, para Ethereum Bitcoin, que es lo que a mí me interesa. Acabamos de perder el soporte. Ethereum Bitcoin. Supongo que todos entendéis lo que quiero decir. Si no, dejármelo abajo en los comentarios. Entonces, para mí la jugada es o bien me espero o recompro en estas zonas de aquí. Porque ya sabéis que mi precio medio, lo calculamos ayer. Y no sé por qué tengo dos líneas. Pero en teoría tendría que haber solo una. Que era el precio... Ah, no, perdón, perdón. Esto eran soportes. Este es el precio de entrada. Entonces, ahora mismo el de Ethereum compré y tengo precio promedio ahí. Y entonces está a un 1.82 negativo, digamos. O sea, es decir, que podía comprar ahora un 1.82% más barato. ¿Por qué? Porque creía que lo más probable es que era este soporte de aquí, que venía desde, ya lo diremos, desde 2019, iba a aguantar. Pero no ha aguantado y yo espero que sea una situación como esta de aquí, que enseguida recupere. Lo veremos si eso va a ser así o no, por todo el tema de la regulación de securities y cómo le puede afectar eso también a Ethereum. Parece que en principio no hay problema con Ethereum, pero nunca sabemos la sorpresa que nos podemos llevar. Total, que ha tenido una caída más violenta que Bitcoin. Que es por eso que ahora cuesta más Bitcoins comprar un Ethereum. O sea, perdón, que compramos más Ethereum con Bitcoin, sí. O sea, que es más barato, o sea, necesitamos menos Bitcoins para comprar Ethereum, eso. Entonces esa es la situación. Y para Matic, pues Matic está haciendo ahora una corrección, pero de precio promedio. A ver si me pongo a una hora para ver cómo está. De momento yo creo que voy a dejar la posición. Pero claro, ya estamos teniendo corrección. Pero bueno, de momento este es mi precio de entrada. Y ahora hemos llegado a un pico de 15%, pero ahora mismo está a un 12.87% de beneficio. De momento este lo voy a dejar. El de Ethereum lo único que puedo hacer es que si tenemos una corrección muy fuerte, recomprar y cuáles son mis zonas de recompra para promediar. Ya sabéis que ayer estuvimos hablando de los promedios. Eso lo miraré un poco más adelante en el vídeo de mañana. Pero creo que una primera zona podría ser esta de... Claro, la primera zona sería esta de aquí, donde hay uno importante. Y después yo creo que esta sería mi siguiente zona de compra, de recompra de Ethereum con Bitcoins. Pero lo miraré mañana para asegurarme de que la posición es correcta para mí. Este soporte es súper importante, por lo tanto, creo que sería esta entrada. A 64.77. Que si lo pusiera aquí, 0.06477, me dejaría el promedio a 67.15. Al precio que estamos ahora mismo, 67.18. Porque ahora mismo, si pongo aquí 0, estoy a 68.42. Pues si compro 3 Ethereum, 3.5 a 64.77, que es esa resistencia, habré hecho 3 compras y el precio promedio me saldrá a 0.067.15, que es el que tenemos ahora. He hecho un loop ahí. No sé cómo me ha salido. Total, que cuando empiezo a hablar de números, me despisto y ya me... Dejo de seguir los hilos de conversación que tenía. Y Monero lo vamos a hacer mañana. Dejadme abajo en los comentarios si estáis interesados que hagamos análisis de Monero o qué monedas estáis interesados. Y bueno, pues vamos ahí a la batalla, porque esto va a ser espectacular. La cuestión es cuánto beneficio podemos sacar. Y una de las cosas que me hubiese gustado para esta situación es tener más USDT en caso de que el precio siga bajando. Es por ello que he puesto la orden de compra de mil y pico dólares, me parece, para vender aquí bitcoins en caso de que tengamos otra caída, poder recomprar, ¿vale? Y esas son mis posiciones y lo que creo que puedo hacer, dejadme abajo vuestros comentarios, en el grupo de Telegram o Discord. Y ya sabéis que si queréis abrir una cuenta en KuCoin, en BitGet o Bybit o OKEX, tenéis abajo los links en la descripción del vídeo. Y ya sabéis que si vamos por debajo de los 25, yo estoy preparándome para mover a la Trezor la cripto que tengo en las casas de cambio. Pero de momento parece que está aguantando bien y también tienes los links de la Trezor y la cartera fría más segura del mercado. Así que, pues ahí vamos, vamos a ver cómo está la situación. La situación, los... yo creo que... sí, que eso es lo más probable que va a pasar. Subida a los 26,700 o bajada a los 24,900 o incluso las dos cosas. Primero una cosa y después la otra. Bueno, me voy a dormir ya. Muchísimas gracias a todos por vuestro soporte, por todos los likes, las suscripciones, porque ya llevamos un año y medio con el canal de YouTube y ya os considero a muchos de vosotros como amigos. No os olvidéis de ir al grupo de Telegram y Discord y ahí podemos intercambiar información. Probablemente el día 24 vaya a Malasia, creo que voy a ir a Kuala Lumpur. Si alguno de vosotros estáis en Kuala Lumpur, pues vamos a hacer un café juntos si queréis. Y estoy valorando de verdad Kuala Lumpur, Singapur o a lo mejor incluso Vietnam o algún sitio. Todavía tengo que decidirlo. Filipinas está... no creo. Pero a lo más seguro que sea Kuala Lumpur. Así que si alguno vais para allá, me lo decís o si alguno estáis en Singapur y nos vemos por ahí. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo.